¡Los iPhone! ¡Los iPhone! ¡Ah, qué chido, qué chido! ¡Ese ya no! ¡Ese ya no! ¡Que ¡Ese ya no! iPhone 6S, uno de los teléfonos más legendarios en la historia de la marca de la manzana, el cual llegó en su momento cargado de características muy potentes. Pero, ¿valdrá la pena comprarlo en pleno 2023? Eso lo vamos a ver a continuación. Y bueno familia, empecemos hablando sobre el diseño de este dispositivo, y como sabrán, tanto el 6S como el 6S Plus fueron lanzados como versiones mejoradas de los ya lanzados iPhone 6 y 6 Plus, cambiando algunos detalles del diseño y también colocándole un chip mucho más potente, además de mejorar la autonomía de la batería. En verdad, este diseño minimalista y a la vez muy fino, sí que le encantó muchísimo a la gente y a mí personalmente a día de hoy me encanta. En mi caso, yo fantasiaba en ese momento con tener un iPhone 6S, pero lamentablemente nunca lo pude tener por el precio. Y me tuve que acostumbrar a tener mi ZTE de gama baja. ¡Oh Dios, el pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Y en cuanto a la construcción, este iPhone tiene un cuerpo hecho de aluminio, y en la parte frontal tenemos cristal. En verdad, en cuanto al diseño, a día de hoy sí que está bastante bonito este iPhone, pero como siempre, déjenme aquí debajo en los comentarios su opinión. Ahora bien, hablando ya sobre la pantalla, en esta ocasión sí que tenemos un panel súper, pero súper pequeño. De tan solo 4,7 pulgadas, y en la versión Plus, tenemos una también, bastante pequeña a día de hoy, de 5,5 pulgadas. Aunque en ese momento esa pantalla sí que se veía bastante grande. Y algo que no me gusta tanto es que este iPhone tiene una pantalla IPS LCD. Y bueno, en comparación con las tecnologías que tenemos actualmente, como son las pantallas OLED, este iPhone en verdad sí que se queda un tanto corto, pero principalmente por el tamaño de su pantalla, ya que no nos brinda una experiencia tan inmersiva. Además de los enormes marcos que tiene en la parte superior e inferior. Pero la resolución y la representación de colores, como ven ahí, sí que es muy buena en verdad. Ya hablando sobre los internos, en esta ocasión tenemos a un Apple A9, que en verdad cuando yo probé a este iPhone, como ven en las imágenes, en el 2021, sí que dio muchísimo la talla y me sorprendió bastante. Pero el punto negativo aquí es que este iPhone se calienta muchísimo. Literalmente es un horno, utilizando aplicaciones sencillas como YouTube o WhatsApp y jugando, ni se diga. Literalmente casi puedes freír un huevo en la parte trasera de este iPhone. Pero el rendimiento sí que es bastante bueno. Y en cuanto a la memoria, este iPhone fue lanzado en versiones de 16, 64 y 128 GB, acompañado de 2 GB de memoria RAM. Y entrando ya en un departamento que me encantó muchísimo, es que Apple le dio muchísimos años de soporte a este iPhone. O sea, fue lanzado en septiembre del 2015, y la última actualización que tuvo fue en el 2021 con el lanzamiento de iOS 15. O sea, estamos hablando de casi 7 años de actualizaciones. Y respondiendo a una duda que tiene muchas personas alarmadas, que están pensando en comprar a este iPhone y que también lo tienen, salió recientemente una noticia que decía los dispositivos que ya no van a tener soporte de WhatsApp. Y aquí he notado un error, ya que en esa lista colocaron al iPhone 6S y 6S Plus. Y bueno, a pesar de que este iPhone ya se encuentra en la lista de teléfonos viejos de Apple, o sea, en el museo, si visitan el sitio web de WhatsApp, los teléfonos que ya no van a tener soporte para esta aplicación son los que están por debajo de iOS 12. Estamos hablando de iOS 11, iOS 10 y para abajo. Y como les dije anteriormente, este iPhone 6S y 6S Plus, la última actualización que tuvo fue iOS 15. O sea que WhatsApp va a continuar funcionando en estos equipos durante un muy buen tiempo. Y ese es un punto bastante positivo. Ahora bien, ya hablando sobre un departamento que aquí es en donde tenemos al punto más negativo de este iPhone 6S que es la batería, aquí tenemos una capacidad de apenas 1715 miliamperios. Y en el caso de su versión Plus tenemos una bastante pequeña también, que es de 2750 miliamperios. Y hoy en día el estándar es tener más de 4000 miliamperios de batería. Pero como sabemos, Apple siempre coloca capacidades pequeñas y gracias a su sistema operativo, la autonomía es muy buena. Pero en el caso de estos iPhone 6S, en verdad la autonomía es malísima. Y yo que tuve la oportunidad de probar a este equipo dándole un uso normal, tenía que cargarlo más de 4 veces al día. O sea, prácticamente el teléfono siempre tenía que estar conectado. Así que esa viene siendo ya una razón bastante fuerte como para no comprar a este teléfono. Pero bueno, todavía nos faltan algunos apartados. Y pasemos de una vez a sus cámaras. Y en la parte trasera de este teléfono tenemos un sensor de 12 megapíxeles capaz de grabar video en 4K a 30 fotogramas por segundo. Y ya en su cámara frontal tenemos un sensor de 5 megapíxeles capaz de grabar video apenas a 720p a 24 fotogramas por segundo. Y en verdad, a pesar de que estas parezcan unas cámaras bastante básicas, a día de hoy sí que ofrecen fotografías bastante buenas para resolver. Y bueno, ya por último también debo de mencionarles de que en el botón de Home tenemos al Touch ID para desbloquear a este equipo con nuestra huella dactilar. El cual a día de hoy sí que es bastante rápido. También tiene NFC. Y por último tenemos al aclamado Jack de 3,5 milímetros para los auriculares. Ya para ir concluyendo con este video y no hacerlo muy largo, familia. ¿Vale o no la pena comprar a este iPhone 6S? En el video que les compartí en el 2021 cuando tuve la oportunidad de hacerle el unboxing y también utilizarlo durante unas semanas, ahí sí les dije que este iPhone valía la pena en ese momento. Pero en verdad a día de hoy, con todas las propuestas que tenemos en el mercado y también teniendo iPhones que ya bajaron muchísimo su precio, yo personalmente no les recomiendo para nada comprarlo. En vez de comprar a este iPhone que ahora mismo tiene un precio de broma que va desde los 60 a 150 dólares, renovado y de segunda mano, te recomiendo mucho más que te compres un iPhone 8 o 8 Plus. Ahí ven en pantalla de que este iPhone está en el mismo rango de precio que va desde los 110 dólares a 150. Obviamente dependiendo de la condición va a variar muchísimo de precio. O también si quieres un iPhone compacto y que tenga mucha potencia, te recomiendo también comprar al iPhone SE de segunda generación que fue lanzado en el 2020. Al cual ahora mismo lo podemos conseguir en el rango de los 150 a 200 dólares. Y también algo positivo que tiene este iPhone es que le quedan varios años de actualizaciones. Y bueno familia, esa viene siendo mi opinión del iPhone 6S en 2023. Coméntame aquí debajo en los comentarios qué opinas de este equipo o también si ya lo has usado o lo tienes ahora mismo. Voy a estar leyéndolos en los comentarios y también dándoles corazones y no se olviden también de dejar un gran like y suscribirse en este canal si les ha gustado este contenido. Así que nos vemos mañana en un próximo video. ¡Suscríbete!